hoy se revelaron las imágenes oficiales y en buena calidad de los nuevos sets de lego minecraft antes de empezar con este vídeo les quiero hacer un anuncio importante si te gusta tener camperas remeras buzos de marvel de videojuegos series películas etcétera esta página es ideal para conseguirlas es de muy buena calidad y su precio es bastante económico hay algunos productos de spiderman que están muy buenos ahora que se acerca a la nueva película tampoco te los puedes perder en la descripción les dejo un link para que se pasen y lo vean además también les dejaré unos cupones para su compra con esto ayudarían a que el canal pueda crecer más y más ahora sí comencemos con el vídeo el primer set se llama the wool farm su número de serie es el 21153 y cuenta con un total de 260 piezas en cuanto a la construcción de este set tenemos una base con algo de plantas y un árbol pero además te traen unas piezas de colores para que puedas hacer algunas construcciones de los que te ofrece el set tenés una oveja de color roja un corazón y un loro en cuanto a las minifiguras tenemos una sola siendo la de steve pero además nos incluye tres ovejas el precio de este set será de unos 19 con 99 dólares el segundo set se llama the blazing bridge su número de serie es el 21154 y cuenta con un total de 372 piezas la construcción como el nombre lo indica es una pequeña representación de los puentes que se encuentran en el nether además incluye un stand de pociones y algunas funciones para el blaze las minifiguras que tenemos son un alex con armadura de diamante y espada un wither esqueletón con espada y la construcción del blaze el precio de este set será de unos 39.99 dólares y el último set se llama the creeper mine su número de serie es el 21155 y cuenta con unas 834 piezas la construcción que tenemos es una de las más interesantes siendo una pequeña parte de una mina con algunos minerales accesorios etcétera pero además incluye una estructura con forma de creeper que se ve que es un set bastante completo incluye una buena cantidad de minifiguras volvemos a tener un steve un minero una vaca un murciélago un husk o husk como se diga y un creeper el precio de este set será de unos 79.99 dólares y y y y y